Hola, ¿qué tal? Oscar, te saludo con gusto desde la ciudad de Ojoapan de León. Te comento que la jurisdicción sanitaria 05 Mixteca informó que en esta zona se han identificado 80 casos en instituciones educativas del virus Kotsaki, el cual afecta a la población menor a 5 años de edad. Juan Nicolás Sánchez, epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria, informó que las enfermedades producidas por el virus son relativamente benignas, pues los síntomas no duran más de una semana y se previenen mediante la higiene, así como evitando el contacto con otros infantes. Ante las directoras de diferentes preescolares que fueron convocadas en esta ciudad, explicó que el virus se transmite por la boca y nariz, se excreta por la saliva y el excremento, así que el contagio se da al tocar superficies infectadas por heces fecales, al toser o estornudar, situación que se presenta con más frecuencia durante el verano y otoño. Detalló que el virus se manifiesta por la presencia de úlceras o llegas de aproximadamente 3 milímetros en las manos, pies y boca, úlceras en el paladar, espasmos dolorosos en músculos del pecho, parte superior del abdomen, conjuntivitis hemorrágica, dolor de ojos repentino, presencia de fiebre durante 3 días, dolor de cabeza y garganta. Mencionó que como todos los virus, el coxique no tiene cura específica, solo se maneja un tratamiento sintomático, es decir, se prescribe el medicamento para el síntoma que presente el niño. Sin embargo, advirtió que los padres deben acudir a un médico para valorar y realizar un diagnóstico certero. A pesar de que el virus no pone en riesgo la vida del niño, puntualizó que existen grupos de riesgo como los pacientes desnutridos o que padecen de alguna enfermedad, donde la situación podría complicar, pero su razón no se debe automedicar. El funcionario invitó a los docentes de los preescolares de la zona a monitorear para identificar a los niños infectados y aislarlos para evitar contagios, así como dar aviso a la jurisdicción sanitaria por medio de los supervisores para implementar las medidas de prevención sanitaria. Solicitó a los padres mantener a sus niños en casa al menos 10 días al momento de presentar los síntomas, proporcionar cuidados como la hidratación, evitar masticar y brindarles alimentos blandos, fríos y dulces, como gelatina, yogur o helados. Nicolás Sánchez apuntó que el virus tiene un periodo de incubación entre los 2 y 14 días y el tratamiento entre 3 y 7 días con 25 sorotipos, lo cual significa que la enfermedad puede volver. Ayer puntualizó que el virus fue descubierto en el año de 1948 cuando se aisló en la población de Cotsique, en el estado de Nueva York. Hasta que hiciera mi reporte de la Mixteca. Buenas tardes.